Música Regresamos al programa, les recuerdo, hay cuentas en Twitter, es arroba efecto guión bajo financiero y arroba ferma al donado número 15, por si quiere usted participar de este ejercicio de comunicación. En menos de 13 días, el Congreso de la Unión habrá dictaminado sobre la iniciativa de reforma hacendaria que el gobierno federal envió a la Cámara de Diputados y los ánimos se han mantenido encendidos en principales sectores de la sociedad, sobre todo por la aplicación o el incremento de impuestos a bienes de consumo generalizado. Por ello, conviene revisar el resultado de la encuesta de consulta Mitofsky de Roy Campos que ofreció en septiembre pasado. De acuerdo con este estudio demoscópico, el gravamen que más afectaría a los bolsillos de los mexicanos es el de los refrescos embotellados, pues más de 70% los consume. Le sigue el chicle, con un 55% de la población, es decir, prácticamente la mitad de los mexicanos nos llevamos a la boca este producto. Más aún, un 27% paga renta, un 21.2% paga colegiaturas, dice consulta Mitofsky. Esta y otras propuestas de reforma han generado visiones encontradas incluso entre quienes antes fueron correligionarios en la izquierda mexicana. Son ya muchos mujeres y hombres conscientes de que las llamadas reformas energéticas y hacendarias significan un retroceso histórico. Quieren regresarnos al pasado para cancelar nuestro futuro y el de nuestros hijos, nietos y el de las generaciones por venir. No es posible abatir la desigualdad y la pobreza en el país si no hay crecimiento económico, si no hay empleo y si no hay generación de riqueza que se pueda distribuir de manera equitativa para disminuir la pobreza. En medio de la discrepancia política, la tragedia. Aquí una muestra de los trabajos para poder llegar a las comunidades más dañadas por la ferocidad de la naturaleza en la montaña alta de Guerrero. Aquí una muestra de los trabajos para poder llegar a los trabajos para poder llegar a las comunidades más dañadas por la naturaleza. ¿Quién es el futuro de la Francia? ¡Gracias! Los recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en nuestro país, Ingrid y Manuel, tuvieron grandes impactos en las afectaciones a la infraestructura, a las personas, a la economía en los estados costeros. Sin embargo, en el norte del país y en el altiplano, estos han sido de gran beneficio en la medida que, por ejemplo, en el caso del norte, hacía 10 años que no teníamos recarga de las presas, que no teníamos fuentes importantes de agua. Y en estados como Puebla, por ejemplo, más de un millón de hectáreas se vieron beneficiadas por estas lluvias de septiembre que permiten la maduración de las cosechas del ciclo primavera-verano. Y es muy mínima la afectación al tener solamente 6.500 hectáreas de maíz principalmente y de 4 o 5 cultivos que tuvieron efectos de acame o bien en el sur del estado. El desbordamiento de ríos se metió a los campos de cultivo, se llevó la tierra, se llevó la cosecha y por ello, ya en una cuantificación general, el presidente de la república resume con datos de la Secretaría de Agricultura que preside don Enrique Martínez y Martínez, afectaciones a 569 mil hectáreas, dándose la indicación de que atendamos rápidamente las afectaciones. Y en el caso nuestro, en el caso poblano, trabajaremos con un seguro catastrófico y con recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales a través del componente de apoyo a desastres naturales cadena, agilizando las verificaciones, los procedimientos documentales y esto nos permitirá que antes de que termine el mes de octubre estemos apagando, ayudando a las personas, a los productores a resarcir su economía. ¿Qué otra cosa estamos haciendo también? Bueno, estamos tomando las medidas preventivas, hemos platicado con quienes se les desbordó el río, por ejemplo, para poder, para establecer barreras protectoras, como lo hicimos ya en el norte del estado, con el bambú, que es una gran oportunidad para proteger ríos de las grandes avenidas y para generar celulosa, para generar materiales de construcción como una gran posibilidad que hoy se hace necesaria para la protección de las propiedades de las personas. De la misma manera y sobre todo en efectos de viento, estamos buscando cómo manejar los árboles para reducir su tamaño a fin de que no resientan tanto la fuerza del viento, que con ello puedan mantener la productividad. Después de la pausa vamos a la recta final de Efecto Financiero desde la redacción de Grupo Tribuna Comunicación. Les recuerdo las direcciones en Twitter, es arroba efecto-financiero y arroba fermaldonado número 15. Volvemos.